Se agüitan, se agüitan con carácter norteño Y se un disco amarilí con aprecio y con cariño Y se un disco amarilí con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí diciéndome que había fallecido Yo como era su amigo, sincero o verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero o verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoge el alma de un ser ya fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser ya fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Marilí que era tan buena, todo el mundo la quería Marilí que era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, sincero o verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero o verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoge el alma de un ser ya fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser ya fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Flash! ¡Suscríbete al canal! Yo iba caminando cuando la encontré Era muy temprano, no tenía que hacer Cuando en una esquina yo la vi venir Era tan hermosa que no lo quería ni creer Fue en una esquina donde la encontré Desde ese momento llega a usted Que por siempre la amaré Fue en una esquina donde la encontré Desde ese momento llega a usted Que por siempre la amaré Baila, baila ¡Baila, baila! ¡Uy, uy, uy! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Corre, corre el tiempo y yo sigo aquí Parado en la esquina donde yo la conocí Fue en una esquina, donde la encontré Desde ese momento oiga usted, que por siempre la amaré Fue en una esquina, donde la encontré Desde ese momento oiga usted, que por siempre la amaré Y avanzamos, avanzamos con mucho gusto y con mucha alegría Siga bailando, sigan apasando bonito Ahí la bala que sigue, avanzamos Muévelo, muévelo De Puerto Viejo te traigo yo, el medallón que usamos un pirata De Puerto Viejo te traigo yo, el medallón que usamos un pirata Pero en la casa se lo quitó, para regalárselo a su muchacha Pero en la casa se lo quitó, para regalárselo a su muchacha No pierdan ni idea, Panamá, que te llevo a pasear Para salir, si quieres también Podemos ir, en tu luna de miel A Medellín Ay no pierdan ni idea, porque es verdad Que te llevo a pasear A Bogotá Y si quieres también Podemos ir, en tu luna de miel A Guayaquil Y el ambiente Les garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Les garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Que mucho dinero podrá tener Pero nunca te da lo que yo te doy Que mucho dinero podrá tener Pero nunca te da lo que yo te doy No pierdan ni idea, Panamá, que te llevo a pasear A Nasalinas Y si quieres también Podemos ir, en tu luna de miel A Medellín Ay no pierdan ni idea, porque es verdad Que te llevo a pasear A Bogotá Y si quieres también Podemos ir, en tu luna de miel A Guayaquil Continuamos, continuamos Para todos ustedes Con mucho cariño Con mucho gusto Continuamos complaciendo Ahí le va Por los carácteres norteños Y los tigríos Voy a empezar mi relato Con alegría y con afán Voy a empezar mi relato Con alegría y con afán En el pueblo de Abolato Se vuelve un hombre caimán En el pueblo de Abolato Se vuelve un hombre caimán Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Un día que me fui a bañar Por la mañana temprano Un día que me fui a bañar Por la mañana temprano Y un caimán Y un caimán muy singular Con cara de ser humano Y un caimán muy singular Con cara de ser humano Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Lo que come ese caimán es digno de admiración Lo que come ese caimán es digno de admiración Come queso y come pan, y toma tragos de ron Come queso y come pan, y toma tragos de ron Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Y se va con la taquilla, tiempo Lo que come ese caimán es digno de admiración Lo que come ese caimán es digno de admiración Come queso y come pan, y toma tragos de ron Come queso y come pan, y toma tragos de ron Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Quiero decir la frase que clave con mis penas Que se crece conmigo en esta noche buena Quiero vivir tranquilo, lo que es que van pasando Porque con su cariño me voy acostumbrando Que inviten a la Jackie y a la Yola también Y a todas sus amigas que ya son más de cien También las traineritas que griten unas borras Que toquen los traineros que se alejan esta boda Que venga a los de radio, que sea televisión Que sepa todo el mundo que doy mi corazón Que sepa que la frase se va a hacer la doña mía Sofierta usted conmigo la gloria de este día Ya cuando nos casemos en la luna de miel Iremos a su rancho en que hay tiempo también Iremos a mi tierra que vaya a conocer Porque en la mía no empenca con esta ella también Que venga a los de radio, que sea televisión Que sepa todo el mundo que doy mi corazón Que sepa que la frase se va a hacer la doña mía Sofierta usted conmigo la gloria de este día Y el saludo especial para nuestro gran amigo Iván Tamés Y el saludo especial para nuestro gran amigo Que venga a los de radio, que sea televisión Que sepa todo el mundo que doy mi corazón Que sepa que la frase se va a hacer la doña mía Sofierta usted conmigo la gloria de este día Me prometiste un besito otros más que yo quisiera Me juraste que serías solamente para mí Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme y esto yo te respondí No le haces que le ahunque Al cabo que conque No le haces que le ahunque No le haces que le ahunque Al cabo que conque No le haces que conque Al cabo que le ahunque Me prometiste un besito otros más que yo quisiera Me juraste que le ahunque Me juraste que serías solamente para mí Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme y esto yo te respondí No le haces que le ahunque No le haces que le ahunque Al cabo que conque Al cabo que ya Y para nuestro raro amigo Juan Treviño El saludo especial No le haces que le ahunque No le haces que conque Al cabo que le ahunque No le haces que le ahunque Al cabo que conque No le haces que con ti Al cabo que ya, ya, ya La invité con la mirada Me puse a bailar con ella Le dije cuanto me gustas Pa' darte mi vida entera Me dijo con su boquita Me dijo muy despacito No digas tantas mentiras Y apriétame otro poquito No digas tantas mentiras Y apriétame otro poquito No digas tantas mentiras Y apriétame otro poquito Baila, baila, baila Bailando nos conocimos Ella me dijo su nombre Hoy sé que se llama Marta Y el primer beso nos dimos Bailando siempre bailando Al ritmo de este conjunto Con el carácter norteño Que toca y toca con gusto Con el carácter norteño Que toca y toca con gusto Con el carácter norteño Que toca y toca con gusto Siga bailando, sigala pasando bonito Ahí le va la que sigue compadre Y nosotros avanzamos ¡Sabor! ¡Sabor! Yo tengo una burra Yo tengo una burra certa Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra certa Que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro Se empieza a armar el relajo Cuando la pego en el carro Se empieza a armar el relajo Juana Deja que te montes Juana No se hacen tarudas Juana Si llegamos pronto Juana Te voy a toda altura Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebundando me responde Y la burra condenada Rebundando me responde Juana Deja que te montes Juana No se hacen tarudas Juana Si llegamos pronto Juana Te voy a toda basura Seguimos adelante complaciendo Con mucho cariño y con mucha alegría En esta noche, cojones Ahí le va la que sigue ¡Avanzamos! ¡Dene vuelta, denle vuelta! ¡Rosa María! Se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Cuando estaba sentadita en arena, me decía con su boquita, vete vamos a bailar Cuando estaba sentadita en arena, me decía con su boquita, vete vamos a bailar Rosa María se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María, se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sin salita en la arena, me decía con su boquita, vete, vamos a bailar Y cuando estaba sin salita en la arena, me decía con su boquita, vete, vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia, mamá Rosa María, baila mi cumbia, mamá Música Voy a cantarle la historia, las dos muy buenas amigas, son chicas muy buenas ondas Y tengo en muy alta estima, una se llama Prudencia, la otra se llama Regina Música Música Prudencia y Regina vengan, Regina y Prudencia vayan Prudencia y Regina vengan, Regina y Prudencia vayan Prudencia y Regina vengan, Regina y Prudencia vayan Música Si mi sueño se vuelve realidad, cuantos hombres envidieran mi vida Las mujeres tendrían que pensar, de mi persona, mi suerte despedida Estoy dormido, no quisiera despertarme, pues te pongo, no sé cómo he soportado Que se fueran de mi mente tanto tiempo, cuando toda mi pasión ha comenzado Estoy dormido, estoy soñando, dulces sueños, tú me estás ilusionando Estoy dormido, estoy soñando, dulces sueños, tú me estás ilusionando Música Música ¿Y el ambiente? ¡Ahora más! Música Dulce sueños Dulce sueños Dulce sueños que te dice despertado, porque tuve a la mujer entre mis brazos La pasión que en este sueño yo he sentido, el naturalze que me siento enamorado Estoy dormido, no quisiera despertarme, pues te siento, no sé cómo he soportado Que te fueras de mi mente tanto tiempo, cuando toda mi pasión ha comenzado Estoy dormido, estoy soñando, dulces sueños, tú me estás ilusionando Estoy dormido, estoy soñando, dulces sueños, tú me estás ilusionando Baila, 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 baila Puro carácter norteño, compadre, para usted Y ahí le va Saborcito Tengo lindo conejito Quiero dárselo a María Porque mucho está sufriendo Porque aquí nadie lo cuida Quiero que pase el conejito Y no quiero que lo digas Acércate tantito Y aquí nadie te mira Ay María de mi vida no la voy a hacer contar Conejito, conejito, conejita, la vamos a hacer Vamos a ser papitas y nos vamos a casar Dejame a su conejita y no tendré quien amar Vuelta, 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 vuelta Tengo lindo conejito Quiero dárselo a María Porque mucho está sufriendo Porque aquí nadie lo cuida Quiero que pase el conejito Y no quiero que lo digas Anda acércate tantito Y aquí nadie te mira Ay María de mi vida no la voy a hacer contar Tengo lindo conejito, conejita, la vamos a hacer Vamos a ser papitas y nos vamos a casar Dejame a su conejita y no tendré quien amar El espejo del chinito, el espejo del chinito El mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró a la cara Ay que medio le dio El espejo del chinito, el espejo del chinito El mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró a la cara Ay que miedo le dio El espejo del chinito, el espejo del chinito El mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró a la cara Ay que miedo le dio Cuando llega el cacharrero ofreciendo en su negocio Entonces viene el chinito montadito en su burrito Era la primera vez que llegaba a la ciudad Y le causa admiración el grito del cacharero Al chinito montañero cuando le gritó al espejo ¡Espejito quesela! ¡Que se la! ¡Que se la! ¡Que se la! ¡Espejito quesela! ¡Que se la! ¡Que se la! ¡Que se la! ¡Espejito quesela! ¡Que se la! 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 ¡Ven chinito! ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! Y úsalo para mi amigo Mario Rodríguez ¡Ándale chinito! El espejo de chinito, el espejo de chinito El mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Pues se miró a la cara ¡Ay que medio le dio! El espejo de chinito, el espejo de chinito El mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró a la cara ¡Ay que miedo le dio! El espejo de chinito, el espejo de chinito El mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró a la cara ¡Ay que miedo le dio! Cuando llega el cacharrero Ofreciendo en su negocio Entonces venía chinito Montadito en su burrito Era la primera vez que llegaba a la ciudad Y le causó admiración El grito del cacharrero Al chinito montañero Cuando le gritó al espejo ¡Espejito quesela! 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 ¡Suscríbete al canal!